¿Cómo usar la plataforma de Bitrix24 para la gestión de proyectos? Vamos a ver. Punto número 1. Ingresamos a nuestro navegador y colocamos bitrix24.com. Recuerda que para poder ingresar a nuestro espacio, debes de haber recibido una invitación. Bueno, cuando yo ingreso a la plataforma, lo primero que se va a mostrar es la lista de actividades o tareas que venimos desarrollando. En este caso, aquí yo tengo dos actividades. Una que dice, avanzar fundamentación teórica y búsqueda de fuentes relacionadas con las variables de una tesis. Ahora, cuando vamos a crear un nuevo proyecto, nos vamos aquí. Ahí. Y nos vamos a proyectos. Entonces, voy aquí al botoncito verde y le doy crear. Ejemplo de proyecto y luego seleccionamos el ícono que más nos agrade a partir de nuestros gustos o preferencias personales. Listo. Le damos siguiente. Ok. Aquí, siguiente. Y la pregunta es, ¿este proyecto para quién va a estar disponible? ¿En modo público o en modo privado? Si es que yo estoy trabajando la gestión de prácticas de campo, o estoy trabajando una tesis, o un trabajo de suficiencia profesional, lo ideal sería de que el acceso sea privado. Es decir, solamente con una invitación las personas podrán ingresar, visualizar, descargar o modificar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, le doy siguiente. ¿Y qué es lo que voy a hacer acá? Voy a agregar a las personas que formarán parte de este equipo. Por ejemplo, ¿quién es el propietario del proyecto? El profesor del curso. Ahora, vamos a agregar colaborador o empleado. En este caso, voy a agregar a mi colega Mónica Romero. ¿Cómo la puedo agregar? Invitándola desde un correo electrónico, como es el caso de aquí, o también mediante un enlace. Que en este caso, es el espacio que yo ya antes había creado, que se llama upnorte.vitrix24. Las nuevas personas que vayan a utilizar este espacio no tienen que crear nada. Simplemente reciben la invitación. Entonces, acá yo voy a poner el nombre de mi colega. Y así, vamos agregando a todas las personas que formen parte de este proyecto en particular. Una vez que he hecho eso, le doy aquí abajito, en el botoncito verde, e invitar. Listo. Ya se envió la invitación. Seguro mi colega va a recibir el correíto. Y mientras tanto, yo voy a empezar a trabajar con el proyecto que ya tengo. Bien. Ahora que el proyecto está creado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una tarea. Ok. Entonces, nos vamos a tareas y voy a crear una tareita. En este caso, vamos a ponerla acá. Trabajo de campo 1. Es un ejemplo, ¿no es cierto? Tú puedes ponerla ahí, búsqueda de fuentes de información, justificar marco teórico, ¿no? Entonces, vamos a poner acá. Se asignan grupos para el desarrollo de las actividades de trabajo de campo. 2. Identificar una empresa local con la cual se desarrollará el proyecto final. Listo. Ahí están las dos actividades. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la fecha límite para ello? Vamos a poner acá que es mañana 3. ¿Ya? Listo. Listo. Agregar tarea. Y quedó ahí. Listo. Ahí tenemos la primera tareita. Ahora, vamos a agregar una segunda tarea. Y voy a poner acá trabajo de campo 2. Y las actividades para desarrollar en el trabajo de campo 2 van a ser el diagnóstico situacional y replantear la misión y visión. ¿Ok? Recuerden que acá podemos colocar a más personas. En este caso, como yo recién he invitado a la profesora Mónica, todavía no la he añadido. Fecha límite para esta actividad. Vamos a ponerle que es el 5 de octubre. Ya está. Y vamos a agregar una tercera tarea. Y esta será, como ya hicieron el análisis situacional, pues en este caso será hacer el FODA cruzado. Pero, para hacer el FODA cruzado, yo necesito que se haya hecho antes el diagnóstico situacional. Entonces, voy a ponerle que esta actividad recién va a empezar el 5. ¿Ok? Va a empezar el 5 y va a finalizar el domingo 8. Agrego tarea. Ya está. Y, en este caso, tengo mis tres primeras actividades. Ahí está. Trabajo de campo 1, trabajo de campo 2 y trabajo de campo 3. Bien. ¿Qué es lo que sigue? Podemos ver el diagrama de Gantt. Y aquí nos damos cuenta de que hay dos actividades que empiezan el día de hoy. La primera actividad vence el día de mañana. La segunda actividad vence el día 5. Y, el mismo día 5, empieza también el trabajo de campo 3. ¿Por qué hay dos trabajos de campo 3? ¿Se habrá duplicado? No, porque en el trabajo de campo 3 hay dos responsables. El creador y la profesora Mónica. ¿Se acuerdan? Por eso es que aparecen dos. Cuando ingreso al Kanban, por ejemplo, voy a ver las actividades que tengo por hacer. Y, en este caso, yo voy a empezar con la actividad del trabajo de campo 1. La arrastro. Es decir, ya empecé a trabajar. ¿Ok? Entonces, le doy Iniciar. Cuando termine, obviamente, voy a presionar este botoncito. Ello va a permitir que tanto los estudiantes como el creador del proyecto, que es el profesor, pueda tener un tracking súper efectivo de cada una de las actividades que se están desarrollando. Finalmente, ¿qué más podemos hacer con esta herramienta? En la parte superior tenemos un drive. En este drive voy a poder crear carpetas o archivos individualizados según los requerimientos del proyecto. Si es un trabajo de campo, por ejemplo, yo podría crear una carpeta con lineamientos de los trabajos de campo. Es un ejemplo. Y dentro del alineamiento de los trabajos de campo, yo podría subir un archivito que yo tengo por aquí, que justo de un curso que tengo explica cuáles son las actividades a desarrollar. Vamos a buscarlo. Y aquí está. Este archivito de acá lo voy a subir. Listo. Entonces, ahí está la fuente de consulta. Ahora, de repente, no lo sé, se requiere en el caso de una tesis un repositorio de archivos. Entonces, aquí en el mismo drive, yo podría crear una carpetita que diga versiones de tesis. Versiones de tesis. Y dentro de estas versiones de tesis, el bachiller puede ir subiendo la versión 1, 2, 3, 4, todas las versiones que tenga. En el peor de los casos, que le entre virus a su computadora, se pierdan los archivos, se modificaron, no encontró la última versión. Aquí tiene el repositorio, 24-7. Y esa es la idea. Trabajar de forma no solamente colaborativa, que ya de por sí es muy importante, sino también de forma muy ordenada la gestión de cada uno de nuestros proyectos académicos. Así de sencillo, así de fácil funciona la herramienta de Vitrix24.